Hoy es un día para agradecer a más de un millón de salvadoreños Casi un millón y medio Agradecemos a los voluntarios A los orientadores A los vigilantes A la sociedad civil Y agradecemos a todos los salvadoreños que formaron parte de la histórica votación de ARENA este 9 de marzo Hoy y siempre seguiremos promoviendo la democracia y libertad en Salvador Para eso está y estará siempre ARENA Defendamos nuestros votos La democracia la construimos entre todos ¡Gracias!